Dos días después de este mal paso, se presentó en la posada donde Falstaff se alojaba la entremetida de Quigley. —Vengo a veros de parte de la señora Ford, dijo muy remilgada. —No me la nombréis siquiera, gritó el caballero. En toda mi vida no podré olvidar el mal rato que por su culpa pasé. —Y ella, la pobrecilla, ¿qué culpa tiene? —Echo un mar de lágrimas está la infeliz. Los criados equivocaron sus órdenes y en vez de sacaros al volver de la primera esquina, como nosotros creíamos, os arrojaron al río con la ropa sucia. Esto ha llenado de desesperación a vuestra enamorada. Tanto que me ha rogado venga a deciros que esta noche, entre nueve y diez, os aguarda para daros sus excusas y consolaros del mal rato pasado. El caballero, a pesar de la jugarreta, no había escarmentado del todo, porque aunque le dolían todos los huesos y sus estornudos eran cada vez más frecuentes, empezaba ya a hacerse otra vez de mieles. Prometió pues a la traviesa Quigley que iría a visitar a la señora Ford. Y es aquí que salía el gordinflón de la posada para dirigirse a casa de la señora de sus pensamientos, cuando se encontró de manos a boca con el falso mercader Brook, es decir, con el mismísimo señor Ford. El caballero Ford, al ver al gordinflón, se echó a reír en sus propias narices. —¿Qué tal? ¿Cómo fue la visita que hicisteis, aquella noble dama? —dijo irónicamente, convencido de que nunca había estado en su casa. —Callad, por Dios, la señora me recibió con gran cariño, mas apenas había cambiado con ella las primeras frases amorosas, llegó el marido con gran alboroto y seguido de mucha gente, a registrar toda la casa en mi busca y hacerme picadillo donde me encontrara. El señor Ford, que era el falso mercader Brook, se puso sobre aviso. —¿No era aquello la pura verdad? —¿Y os encontró? —preguntó con ansiedad. —No por suerte mía. No sé si por fortuna o por desgracia, la señora Ford y una amiga suya encontraron modo de hacerme salir de la casa, metido en un canasto de ropa sucia. —En mi vida he sufrido tormento mayor. Menos mal que hoy, ahora mismo, voy a que me desagravie la señora de mis pensamientos, que, según me han dicho, está hecha un mar de lágrimas. No se puede describir la ira que en aquel momento sintió el celoso señor Ford contra Falstaff, contra sí mismo y contra la que creía su perjura mujer. —¿De modo que el cesto de ropa sucia, que tan tranquilamente había visto pasar por delante de sus narices, ocultaba nada menos que a su rival? —El conquistador y el caballero Ford se separaron, el uno llevando la muerte en el alma a causa de los celos que le atormentaban, y el otro feliz, sin pensar en que le aguardaba una jugarreta más cruel que la anterior. Llegó nuevamente Falstaff ante la señora, y nuevamente ella le recibió con tanta amabilidad y dulzura como la primera vez. Pero igual que entonces, apenas habían cruzado cuatro palabras, penetró en la habitación la señora Page, lívida y desencajada. El caballero apenas tuvo tiempo de meterse dentro de un armario, desde allí, medio asfixiado, teniendo su gruesa panza aplastada por las puertas del ropero, pudo escuchar como la señora Page preguntaba a su amiga. —Decid, querida amiga, ¿tenéis a alguien escondido en la casa? —Nadie, os lo aseguro, dijo siempre representando su papel la señora Ford. Y la señora Page contestó, —¡Ah, me alegro mucho, podéis creerlo! Estoy contentísima de ello. ¿Por qué? Porque habéis de saber que vuestro esposo vuelve de nuevo a la locura de sus celos, y figurándose que tenéis aquí escondido al caballero Falstaff, viene aquí seguido de mucha gente y decidido a daros muerte a vos y al caballero. Apenas oyó estas palabras, el caballero Falstaff dio un empujón a las puertas del armario. —¿No me podré escapar antes de que llegue? —¡Dios santo, me habéis engañado, vecina! —dijo la señora Page. —Y es imposible que pueda escaparse, pues los tres hermanos del señor Ford, vuestros cuñados, guardan la puerta con las pistolas en la mano. El caballero temblaba como la hoja en el árbol. —¿Y si me subiera por el cañón de la chimenea? —Desgraciado —dijo la señora Ford—, allá es donde todos descargan los fusiles al volver de casa, y de casa vuelven ahora. Mejor sería, ¿acaso, que os metierais en el horno? —Sería inútil. Allí le irían a buscar, pues vuestro esposo está dispuesto a no dejar un cofre, una caja, un cajón, que no mire detenidamente. —¿Entonces? —¡Ay, lo mejor sería! —dijo gravemente la señora Page. —¡Que salierais disfrazado! De mujer, por ejemplo. Claro está que no es fácil que pueda encontrarse un vestido de mujer bastante amplio para ataviar con él a Sir Juan. —Más es indudable que con un antifaz, una cofia de mujer y unas faldas largas, nadie podría reconocerlo. Temblando, el caballero asintió. —¡Sí, sí, sí, queridas amigas! Buscad algo con que me disfrace y permitid que salga antes de que ocurra aquí una desgracia. Entonces la señora Ford, siempre representando su papel, fingió habersele ocurrido una idea. Ahora recuerdo que la tía de mi criada, aquella mujerona de Brentford, dejó arriba sus vestidos el último día que vino. —¡Muy bien, muy bien! —dijo la señora Page. —Bájenlos enseguida y disfrazaremos al caballero. Así se hizo. La señora Ford hizo que sus criados subieran a buscar las ropas de la vieja y Falstaff se las puso. No hay que decir que parecía un verdadero mamarracho con toda su voluminosidad envuelta en las amplias ropas mujeriles. Era un monumento. Lo que sí hay que decir es que el señor Ford odiaba a muerte por liosa y entrometida a la vieja tía de su criada a quien había prohibido la entrada en su casa y prometido una cruenta paliza si llegaba a encontrarla en ella. Apenas estuvo así disfrazado el caballero, entró el señor Ford en la casa, seguido de muchísima gente. Parecía un loco y lanzaba grandes gritos y denuestos. —¡Que me traigan ahora mismo cuántos cestos de ropa sucia hay en la casa! ¡Quiero registrarlos todos! —¡Venid, esposa mía, decidme qué clase de ropa es la que enviáis a lavar al río! Todos quisieron convencerle de su locura y la señora Ford se mostró ofendidísima de las sospechas de su esposo. Pero él estaba loco de ira y cuando vio a la vieja y enorme tía de su criada, que allí en un rincón temblaba de miedo, se lanzó a ella para desahogar su furor. —¡Esto me faltaba! ¿No he dicho que no quiero volver a ver a esta bruja en mi casa? ¡Apaleadla, criados míos! Y siguiendo las órdenes de su amo, que eran al mismo tiempo los deseos de su ama, los criados de los señores Ford tomaron fuertes y flexibles varas de fresno y empezaron a palear a la bruja con toda su alma. No hay que decir cómo quedaría demolido y de maltrecho el infeliz y ridículo conquistador. Todo su cuerpo era un puro cardenal. La señora Page preguntó al señor Ford cuando la vieja paleada hubo salido. —¿No os da pena? De fijo habéis matado a esa pobre mujer. E incapaz de seguir fingiendo más delante del esposo y queriendo al mismo tiempo librar a éste del tormento de los celos, las alegres comadres se echaron a reír. Y como el caballero Ford se enfureciera más ante aquella risa, se decidieron al fin a explicarle cuánto había sucedido y cómo se habían divertido juntas tramando aquellas jugarretas para escarmiento del señor Falstaff. Quien no cesaba de reír con risa que se oía en toda la calle era el caballero Ford. Comprendía ahora lo ridículo de sus celos y le dolía haber tenido siquiera un átomo de sospecha respecto a su honesta y alegre mujer. Para celebrar mejor la jugarreta hizo llamar al señor Page, al señor Slender, a su hija Ana Page y a todos sus vecinos y amigos a los que contó lo sucedido. Y juntos decidieron escarmentar por última vez al enamorado y atrevido Falstaff. A todo esto el infeliz, más muerto que vivo, llegaba a la posada donde el hostelero no podía reconocerlo bajo su ridículo disfraz. Tan ridículo que por la calle cuantos chiquillos encontraba su paso le iban siguiendo y señalándolo con el dedo. A todo esto el matrimonio Ford y el matrimonio Page combinaban el plan que debía servirles para reírse más que nunca. Venciendo su miedo para que no temiera otra sorpresa del caballero Ford, las dos damas le citarían de noche en el parque de Windsor, a donde debería ir disfrazado de Erne, el cazador cuyo espíritu es legendario, que se aparece en aquellos lugares ciertos días del año, lo que las gentes supersticiosas y cándidas del país creen completamente. Apenas hubiera llegado a Lumbría, el caballero saldrían de entre los árboles multitud de hadas, geniecillos y diablos, que no serían otros que Anita Page, los criados de los dos matrimonios y algunos amigos que emprendiéndola con el caballero, que le iba a nacer después ya se vería. Este plan tenía por parte del matrimonio Page una segunda y doble parte, una parte muy sabrosa ciertamente, pues he de deciros ahora que las disputas serán cada vez más frecuentes respecto del casamiento de su hija. Apenas tramado el plan para castigar de modo definitivo a Falstaff, la señora Page llamó a Quigley y le dio un recadito para el doctor. Habéis de saber, señor doctor, dijo la entrometida al médico francés, que esta noche podéis, si bien os parece, desposaros con vuestra amada Anita Page. Su madre me envía a deciros que podéis encontrarla en el parque de Windsor esta noche, disfrazada de hada y con una larga vestidura blanca. Como la chica está conforme con los deseos de su madre a los que su padre no accederá nunca, hay que obrar por sorpresa. Id al parque de Windsor, buscad al hada del blanco traje, tomadla de la mano y llevadla a la capilla del castillo, donde un sacerdote os aguardará para casaros. Cuando el padre lo sepa, todo estará terminado y no tendrá más remedio que dar su aprobación. No hay que decir que con esto el doctor se entusiasmó y frotándose las manos hizo todos los preparativos necesarios para llevar a término el plan imaginado por la señora Page. La misma señora Quigley se presentaba momentos después delante del joven Slender de parte del señor Page. Mi señor me envía a deciros una cosa muy importante para vos. Si queréis insistir en vuestro deseo de casaros con Anita Page esta noche y para lograr la excelente ocasión. Ella irá al parque de Windsor disfrazada de hada y ataviada con un traje verde, por el que la reconoceréis. Podéis perfectamente aprovechar la confusión que allí habrá para tomar al hada del vestido verde y conducirla a la capilla del castillo donde un sacerdote os aguardará. El joven Slender se frotó las manos de satisfacción y se dispuso a ir a buscar al hada del traje verde. En tanto soñaban el doctor Cayus y el joven Slender, la entrometida Quigley se iba a buscar a la señorita Ana Page y le contaba cuánto sus padres habían decidido respecto a su boda. La señorita Page daba a la entrometida mujer otro mensaje, muy parecido, por cierto, para el joven caballero Fenton. Por cierto que la pobre Quigley que cobraba por tales comisiones sus buenos dinerillos, no tuvo en aquel día momento de reposo. También tuvo que ir a la posada con recado de la señora Ford y de la señora Page para el Gordon Flancier Juan Falstaff. Mi señora, la esposa del caballero Ford, está hecha un mar de lágrimas, le dijo. Quiere a toda costa desagraviaros por el último contratiempo pasado. No quiero ni oír hablar de vuestra señora, gritó Sir Juan enfurecido. ¿Creéis acaso que estoy a mal con mi pellejo? Nunca más pondré los pies en su endemoniada casa. La traviesa Quigley le dijo. De eso se trata precisamente, de que no pongáis más los pies en su casa. Para evitarlo, mi señora dice que podréis hallarla esta noche en el parque de Windsor. Para no despertar sospechas, será conveniente que vayáis disfrazado de Erne, el cazador, con grandes astas de ciervo en la cabeza y de modo que cuantos vean, creyendo que sois el espíritu del cazador embrujado, en vez de estorbaros, echen a correr. A las doce en punto, mi amo se aguardará bajo aquel corpulento roble, ¿sabéis? Y siguió dando al bobalicón y pretencioso caballero toda clase de instrucciones. Ah, dijo Quigley cuando ya se marchaba. Se me olvidaba lo mejor. La señora Page, vuestra otra enamorada, ha tenido la misma idea que la señora Ford. También me envía a deciros que esta noche a las doce, os aguarda bajo la gran encina del parque de Windsor. ¿Bajo la gran encina? ¿Y la otra bajo el gran roble? ¿Cómo me las compondré? Ah, eso es cuenta vuestra, dijo traviesamente Quigley. Y transcurrió todo aquel día y la esperada noche llegó. Era digna de verse la facha de Falstaff, con el todavía dolorido cuerpo embutido en un extraño y complicado traje de cazador y llevando en la cabeza unas grandes astas de ciervo, que además de su mucho peso, se le enredaban en todas partes. A las once y media, escondiéndose de las gentes para no llamar la atención, se dirigió al parque de Windsor. Más muerto que vivo, con un miedo que no le cabía en el cuerpo, se fue derecho al gran roble. A las doce menos cinco minutos, vio avanzar hacia él una sombra blanca en la que reconoció a la señora de sus pensamientos, a la alegre y honesta esposa del caballero Ford. —Eres tú, amor mío —dijo él con su más dulce voz. —Yo misma mi bien —repuso ella con cómica entonación amorosa. Más apenas habían cruzado pocas palabras más, sonaron solemnes en el castillo las doce campanadas de la medianoche. Entonces ocurrió algo horrible, espeluznante. A los pies de Falstaff, en un foso que había allá cerca, empezaron a saltar y a brincar unas lucecillas que se apagaban y encendían como fuegos fatuos. A la vez tintineaban multitud de campanillas y unas blancas sombras que entonaban extraños cánticos rodeaban el lugar donde se encontraban la dama y el caballero. Ella, ligera como una corza, se alejó de él. Más él no pudo correr porque ni su mucho peso ni el gran pavor que de él se apoderó se lo permitían. Las sombras blancas se acercaban ya velozmente y las lucecillas o fuegos fatuos se le acercaban también. Y no era lo peor que se le acercasen, sino que, convertidos en diablillos colorados, le pellizcaban cruelmente, le pinchaban con alfileres y tenedores y le mortificaban por cuantos medios podían. El infeliz no podía más y ellos no le daban un instante de tregua. En tanto, las formas blancas, los blancos fantasmas, lo rodearon y mientras los diablillos y espíritus, que no eran otros que los pajecillos y criados del señor Ford y del señor Page, le pellizcaban, pinchaban y atormentaban, ellas cantaban su extraña canción. Pellizcadle, diablillos y hadas, jugadle mil malas pasadas. No tengáis piedad del vil gordinflón, aunque de rodillas os pida perdón. El desgraciado se disponía a morir, pues los diablillos le quemaban también con los fuegos fatuos, que no eran otra cosa que velas, y hachas que llevaban en las manos y atadas a la cabeza. Le tenían ya medio tostado y acribillado, a pinchazos y pellizcos. Al fin cayó en tierra y demandó piedad a todos aquellos seres extraños. Perdón, perdón, clamaba, jamás volveré a poner mis ojos en ninguna dama como no sea para llevarla al altar. Al verlo en tan mísero estado, resonó en la enramada una cuádruple carcajada potente. El señor y la señora Page, el señor y la señora Ford, salieron de entre los árboles y se presentaron ante el señor Falstaff. He aquí el castigo, no solo a vuestras malas intenciones, sino también a vuestra estupidez, dijo el señor Page. Ya veis que nuestras mujeres son perfectamente honestas, y que no solo no han cedido a vuestros atrevidos deseos, sino que se han burlado de vos de modo que os quede para siempre buen recuerdo de las alegres comadres de Windsor. El infeliz no sabía lo que le pasaba. Entonces, murmuró, ¿no eran almas de otro mundo? ¿Han sido vuestras mujeres? ¿Habéis sido vosotros los que así os habéis burlado de mí? Nosotras hemos sido, repugnante gordinflón, todo esto lo hemos hecho, a ver si no te quedan ganas de volver a presumir. E iban a seguir burlándose del infeliz cuando en aquel momento apareció Slender, pálido y demudado. Señor Page, señor Page, gritó, ¿por qué me habéis engañado tan cruelmente? ¿Por qué decís eso? Yo no sé engañado. ¿Acaso no se ha celebrado la ceremonia? La ceremonia, de ninguna manera, si al llegar a la iglesia y levantar el velo al hada del traje verde, resultó ser un mozalbete con más barbas que yo. El señor Page levantó los brazos al cielo y empezó a disputar con el joven Slender acerca de si era posible o imposible que tal cosa hubiera sucedido. En ese mismo instante apareció, más echando los bofes, de puro apresurado el doctor Caius. Señora Page, señora Page, ¿por qué os habéis burlado de mí? He buscado a la señorita Ana entre todas las hadas de esta noche en el bosque. Guiándome por vuestro consejo, he tomado de la mano a la que llevaba el vestido blanco y la he conducido al castillo y ahí me he encontrado con que era un perillán con más barbas que yo. También la señora Page levantó los brazos al cielo y se encaraba ya con su marido para pedirle cuentas de lo que creía una jugarreta de él. Cuando en aquel momento la joven Ana Page vestida con un atavío de color de rosa y llevada de la mano por el apuesto joven Fenton apareció delante del grupo. Perdón, padres míos, dijo la joven. Como no era posible poneros de acuerdo respecto de mi casamiento, no he querido dejar mal ni a uno ni a otro y ya que esto no podía ser, eligiendo uno cualquiera de vuestros pretendientes, he elegido yo el mío. He aquí a mi esposo. El joven Fenton se inclinó también profundamente. Perdón, señores, dijo. Desde hace largo tiempo amaba tiernamente a Ana Page y ella me correspondía. Hemos aprovechado la fiesta de esta noche para realizar nuestros deseos. Un sacerdote dispuso providencialmente en la capilla del castillo. Acaba de casarnos. ¿Qué iban a hacer los señores Page? Era tan apuesto y galán el joven Fenton y Anita parecía estar tan contenta. Además, realizado ya el matrimonio, era inútil que dijeran lo que dijeran y lo mejor era poner a mal tiempo buena cara. La pusieron, pues, abrazaron tiernamente a su hija e hicieron partícipe del abrazo al joven esposo. Los que ya no pusieron tan buena cara fueron el joven Slender y el pedante doctor francés Cayus. Falstaff, desde luego bien castigado por sus osadías y presunciones, mientras todos los que habían concurrido al parque aquella noche celebraban los desposorios de Anna Page con un magnífico banquete, era conducido a la posada poco menos que a puñados y tenía que pasarse tres meses en cama como resultado de la broma que le dieron las alegres comadres de Windsor. Respecto del nacimiento del escritor, tan solo se conserva un documento de bautismo de la iglesia de Stratford-Upon-Avon que atestigua que el 26 de abril de 1564 se registró un Guillemus Johannes Shakespeare y que coincide además con la de su muerte a los 52 años en 1616 sin embargo como nació bajo el antiguo calendario esculiano lo que era 23 de abril durante su vida en realidad sería el 3 de mayo según el calendario gregoriano actual. Fue el tercero de ocho hermanos y el primer hijo varón de John comerciante guantero sin estudios y de Mary Arden hija a su vez de un terrateniente católico parece probable que William estudiara en la grammar school o escuela primaria de su localidad natal donde se enseñaba principalmente latín según el dramaturgo Ben Johnson que era un coetáneo de William Shakespeare él aprendió poco latín y menos griego y en todo caso parece también probable que abandonara la escuela a temprana edad debido a las dificultades por las que atravesaba su padre a pesar de ser una de las más grandes figuras de la literatura mundial William Shakespeare nunca asistió a la universidad en 1582 contrajo matrimonio con Anne Hathaway hija de un granjero él tenía 18 años y ella 26 y en el momento del enlace ella estaba embarazada de tres meses se cree que llegó a Londres hacia 1588 y cuatro años más tarde ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y actor teatral entre 1590 y 1613 escribió al menos 37 obras de teatro y colaboró en varias más muchas de estas obras tuvieron éxito tanto en la corte como en los teatros públicos William Shakespeare utilizó su apellido con más de 80 formas diferentes que van desde Chapere a Shakespeare en las pocas firmas que le han sobrevivido nunca escribió su propio nombre William Shakespeare en 1610 retornó a su pueblo natal había cumplido uno de sus muchos propósitos lograr una fortuna murió en Stratford upon Avon según el calendario gregoriano el 3 de mayo de 1616 por esa misma fecha murió Cervantes en Madrid sin duda ninguno de los dos oyó hablar del otro siendo el escritor más importante de todos los tiempos sólo se conservan 14 palabras de su puño y letra 6 firmas y la declaración por mí al final de su testamento poco antes de morir había hecho un testamento en el cual se habla de muebles y de inmuebles pero no se menciona un solo libro la escasa información sobre su vida ha dado pie a numerosas teorías alrededor de su figura que vienen a poner en cuestión la verdadera autoría de sus obras por un lado están aquellas teorías que dudan de la capacidad de Shakespeare para escribir sus obras debido a su escaso nivel educativo a partir de estas han surgido diferentes candidatos quienes supuestamente podrían no haber firmado sus obras con su nombre real sino que se habrían ocultado tras el apodo de Shakespeare entre ellos destacan el político y filósofo Francis Bacon o Christopher Marlowe finalmente están aquellas posturas que sí defienden con empeño la autenticidad de William Shakespeare a la autenticidad